Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Soy Gary Antonio Rodríguez Álvarez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior y en la oportunidad analista de Bolivia Web TV para abordar un tema de trascendencia para nuestro país como es el desarrollo de la cumbre del G77 más China en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra del 13 al 15 de junio del 2014. Bolivia Web TV presenta El Analista La cumbre del G77 más China que se desarrolla en Santa Cruz de la Sierra del 13 al 15 de junio del presente año tiene una importancia trascendental para Bolivia. Primero porque aglutina a más de 100 países de los 133 que lo componen con representaciones de alto nivel una cantidad importante de primeros mandatarios, de primeros ministros y ministros de alta categoría del área diplomática, del área comercial. El primer beneficio que podemos destacar de la realización de esta cumbre es que Bolivia se proyecta al mundo por estos días como un conclave donde se van a discutir temas de trascendencia como los que tienen que ver con el cambio climático, con el comercio, con el desarrollo sostenible y otras líneas de pensamiento que tenderán a influir la agenda mundial a partir de ahora. Bolivia va a asumir una serie de beneficios en el corto plazo muchos de ellos ya consolidados como la construcción de la infraestructura por citar un ejemplo claro la avenida del G77 más China recordatoria de esta cumbre que quedará como un acervo, como un capital, un activo adicional para nuestro departamento y servirá para desahogar el flujo para llegar hasta el aeropuerto de Virubiru. También la ampliación de la infraestructura en lo que respecta a hotelería, a los servicios de gastronomía es otro beneficio así como también el mejorar las comunicaciones por parte de Entel como ha sido recientemente anunciado por su presidente concretamente haciendo de Santa Cruz de la Sierra ahora un espacio privilegiado en Bolivia a la par de lo que pueden ser las mejores ciudades de Latinoamérica. Los relacionados al turismo, a los negocios de exportación, de importación a la captación de inversiones mucho va a depender de la información que se entregue del buen trato que demos a nuestros visitantes del material, sea impreso, sea digital de las relaciones que se mantengan que se establezcan y que se profundicen a partir de ahora mostrando que en Bolivia, en esta parte del oriente a diferencia del altiplano, también hay otras posibilidades en el campo de la agroalimentación de los hidrocarburos, del sector forestal en fin, hay mucho trabajo por hacer en esto adicionalmente, y creo que es muy importante destacar se ha criticado que ha habido una inversión muy alta de más de 500 millones bolivianos para este efecto creo que se trata efectivamente de una inversión que como he dicho, reporta beneficios tangibles que ya los podemos apreciar hoy día beneficios potenciales en el campo económico a partir de ahora, pero hay un beneficio adicional y que es una lección aprendida para los bolivianos después de mucho tiempo, de muchos años hemos visto que el gobierno central el gobierno departamental, el gobierno municipal y la sociedad civil expresada a través de diferentes organizaciones empresariales la academia, incluso la propia prensa todos han trabajado en conjunto en función de ese gran objetivo del desarrollo de una cumbre exitosa más allá de sus propios resultados exitosa desde el punto de vista de la organización y eso es un beneficio intangible, incalculable que en lo particular, espero, que trascienda el periodo preelectoral o electoral como muchos dicen que es la verdadera motivación espero y tengo fe que así va a ser que a partir de ahora habrá un antes y un después cuando hay unanimidad, cuando hay criterios convergentes cuando el objetivo máximo no es el partido no es un tipo de gobierno sino el país y se suman los esfuerzos se unan las capacidades podemos hacer grandes cosas ojalá que el mayor resultado el mejor resultado del G77 sea que a partir de hoy día los bolivianos trabajemos unánimes por una Bolivia mejor para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos Bolivia Web TV presentó El Analista